Él habla, bueno, y ya no me dan tanta moneda falsa como ayer, que era ciego. Escucha mi caballo, escucha esto, que te sientas bueno de verdad. Mira, mira, el monito le preguntó a la mamá mono. Mamá, ¿no te parece que el hombre se parece mucho a nosotros? Y la mamá mono le respondió, hijo, eres demasiado joven para ser pesimista. ¡Esta morenaza! Una limonita ahí para este pobre enanito. Enanito tú, tú debes de medir como unos 60 por lo menos. Mira, mija, el enanito está ahí en el de dentro del pocillo. ¿El enano? ¡Epa, enano! ¡Ay, chicos! Mira, el año entrando y nosotros pelando. No importa, pero somos felices. Y ahora vamos a ver varios chistes corticos. Lo tiene así, chiqui, chiqui, chiquito, y lo tiene. Señor, mire, no me explico por qué usted ha empeorado. ¿Usted siguió todas las indicaciones que yo le recomendé? Sí, doctor. ¿Usted se acuerda que yo le dije que fumara solamente cinco cigarrillos al día? Sí, doctor. Y yo creo que esa es la causa de mi mal. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo jamás he fumado. Esta mañana me quedé con la boca abierta al ver a mi mujer con la boca cerrada. Bueno, los exámenes no dejan ninguna duda. La felicito. ¿Le va usted a dar una gran alegría a su esposo? Usted está embarazada. Soy soltera, doctor. Ah, entonces a su novio le va a dar un infarto. Tráigamelo. No, hijo, nos estás dando puro bate quebrado. Me estás recortando. Mira, mi cirujano opera nada más que en casos de necesidad. Ah, bueno, cuando el paciente necesita operación, ¿no? No, cuando él necesita dinero, nada más. Uno de los chistes que... Ay, Miguel Ángel, Miguel Ángel, te tengo que contar algo. Tú sabes, chico, que ayer cuando yo llegué a mi casa, me encontré un paraguas. ¿Un paraguas? Un paraguas, eso para la lluvia. Bueno, entonces tú sabes que yo sospechando algo, yo me dirigí inmediatamente a la habitación. ¿Y? Terrible. ¿Qué pasó? Terrible, terrible, terrible. ¿Qué pasó, Roberto? Bueno, que encontré a mi mujer que estaba con otro hombre. No, pues... El dueño del paraguas. Oye, vale, ¿y entonces qué hiciste? Bueno, yo lo primero que hice fue, mira, agarré el paraguas y lo escondí. Y entonces me dije, ojalá que llueva. Y llovió. El amor es el único deporte que no es suspendido, ni por falta de corriente, ni por un fuerte aguacero. ¿Preparados? ¡Epa! ¡Parate ahí! Bien, amigas y amigos, eso es todo por esta noche. Ha sido un verdadero placer trabajar para ustedes y un millón de gracias por estar con nosotros. Será sencillamente hasta la próxima semana y por favor, no olviden, hagan bien... ¡Y no olviden a quién! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es!